Que nadie sepa que soy tu amante y que en la cama hacemos arte ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Cardenales de Nuevo León Y esto es lo que no sabían de nosotros Bueno, el que más ronca es Leonel Él es el que no nos deja dormir a veces cuando vamos viajando en el autobús ¿Por qué ando cansado? A mí no, porque siempre me los curo ¿Al chofer? ¿Al chofer? Él No, no, yo no soy el más especial No, ni uno, no, ninguno El de cloete, ¿de qué lado? Es el que llega tarde siempre Pues hoy está bien difícil para contestar esa pregunta, para pensar en este momento No, no saben, así estamos contentos, así nos gustó y así les gustó a la gente y la adoptó De todo, de todo, porque todo es público Desde los niños más chiquitos hasta los ancianitos, ancianitas que ya están grandes No, no celebramos Nosotros lo que hacemos es hacer la gira promocional por toda la República Mexicana y eso es lo que hacemos Y cada año sacamos un disco y es lo que hacemos, hacer la gira, tanto aquí como en Estados Unidos Todas, todas son favoritas, digo, porque nosotros las escogemos y nosotros las canciones que sentimos que les va a gustar al público son las que nosotros grabamos Y todas son favoritas porque cada que sale un tema, haz de cuenta que nace un niño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!